Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Vamos con una segunda conferencia. La segunda conferencia del día de hoy ya pasamos con una que estuvo espectacular. Ahora vamos a pasar justamente con la conferencia que tiene que ver con relación a caracterización y mitos en las altas capacidades. Esta conferencia estará dictada por la doctora Rosabel Rodríguez de España, de la Isla Baleares en España. Ella es licenciada en psicología, doctora en psicopedagogía y logopeda. Trabaja como profesora titular de psicología evolutiva y de la educación en la Universidad de las Islas Baleares. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de vicedecana de la Facultad de Educación y jefe de estudios de psicopedagogía. Directora del Servicio de Enseñanza Flexible a Distancia, Campus Extensión de Vicerrectoría de Estudiantes de la UIV. Su investigación se ha centrado principalmente en las altas capacidades intelectuales, el desarrollo del talento y creatividad. Y pede el Grupo de Investigación en Altas Capacidades, GIAC, coautora del Protocolo de Identificación y Evaluación del Alumnado de Altas Capacidades Intelectuales en Centros Escolares, implantado en las Islas Baleares, desde el curso 2015-2016. Directora del Programa de Atención a las Altas Capacidades, PASIS. Directora del Programa de Enriquecimiento Extracurricular, Mentoriment. Directora del Experto Universitario en Altas Capacidades Intelectuales, Detección, Evaluación e Intervención. Título propio de la UIV. Actualmente colaboradora y asesora en implementación y desarrollo de actividades formativas del profesorado de temas de altas capacidades intelectuales, talento, superdotación, programas de mentoría, intervención educativa y muchos más. De la Consejería de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Islas Baleares. Ahora, bienvenida a nuestra querida doctora Rosabel Rodríguez Rodríguez, desde Baleares, España. Muchas gracias, Alejandra. Un placer estar aquí, un honor, de hecho. Y enhorabuena a todos por empezar este congreso y apuntarse a esta nueva manera de entender la educación, en este caso de los niños y niñas y adolescentes con altas capacidades. Tal como decía Alejandra, yo voy a hablar de la caracterización y los mitos relacionados con este grupo de personas, ¿verdad? Bueno, yo voy a permitirme compartir con ustedes una pequeña presentación donde iremos siguiendo mis palabras, me ayudará a seguir un poco el orden y después, pues como ha pasado también con la persona que me ha precedido, también habrá un turno de palabras, de preguntas, por si alguna cosa no quedará suficientemente clara o quieren ustedes comunicarme alguna cosa. Lo primero que quería comentar, y además me ha llamado mucho la atención hace un rato ya también que yo estoy conectada, es precisamente el gran número de preguntas que había. Y quizá lo primero que yo traía era precisamente compartir con todos la sensación de que la realidad de las aulas es semejante aquí y allá. Efectivamente, yo vengo de las Islas Baleares. Las Islas Baleares son unas islas que están aquí, en el mar Mediterráneo, muy pequeñitas, entre la península ibérica y la península itálica, pero la verdad es que nuestras aulas se parecen al final a cualquier otra aula que podamos encontrar en cualquier otro país o en este caso en cualquier otro lugar de Hispanoamérica. Y esa realidad lo que nos habla es de, sobre todo, nos habla de diversidad. Nos habla de unas aulas llenas de alumnos y alumnas que son diferentes, pero diferentes entendido como una diferencia positiva, una diferencia que nos va siempre a aportar, una diferencia que debemos no solamente de preservar, sino que debemos incluso de considerar como un tesoro, porque es lo que nos aporta y nos beneficia a todos. En este sentido, la atención a la diversidad deja de ser un problema, deja de ser una limitación para convertirse, como decía, en un tesoro, en algo que tenemos que cuidar y que tenemos que conseguir que vaya cada vez a más. Eso significa, entre otras cosas, significa que también vamos a tener que atender a todos nuestros alumnos, porque una atención a la diversidad no puede entenderse como una atención a algunos de ellos, sino que vamos a tener que incluir, evidentemente, a todos ellos. Y en ese todos ellos van a tener que estar tanto los que necesitan ir más despacito, los que necesitan una ayuda, los que necesitan una adaptación, pero en este caso, a menos, a una simplificación, como aquellos que necesitan una ampliación o un ritmo más rápido. Yo utilizo a veces esta fotografía que aparece aquí porque me parece que es muy gráfico entender cómo, por ejemplo, en este caso, estos dos perritos que aparecen van a tener necesidades comunes. Si los tuviéramos como mascotas en casa, pues los dos necesitarían alimentación, los dos necesitarían cuidados sanitarios, ponerle las vacunas pertinentes, los dos necesitan salir a pasear, los dos necesitan cariño, si los tienes en casa, pues los tienes, evidentemente, porque te gustan los animales, pero después, dentro de esas necesidades básicas, tienen diferencias. Los dos necesitan pasear, pero no puedes llevarlos a hacer el mismo recorrido porque o el pequeñito, el chihuahua, realmente morirán el intento si tiene que recorrer todos los kilómetros que necesita el perro, el dogo, el perro grande, o al revés, el perro grande irá, se habrá ejercitado poquísimo si tiene que caminar solo lo que el pequeñito necesita. Lo mismo con la cantidad de alimentación o con el tipo de alimentación. Eso se puede trasladar fácilmente, por ejemplo, a un currículum académico. Tenemos a niños y niñas que necesitan aprender, que necesitan una educación de calidad, que necesitan un entorno que les entienda, que les acepte, que respete sus ritmos y sus características, pero evidentemente no necesitan un currículum igualitario para todos ni lo necesitan de la misma manera. Ser capaces de entender eso y ser capaces de otorgarles eso es lo que va a conseguir que tengamos una educación de calidad. Porque la verdad es que la educación de calidad nunca es una cuestión de suerte, nunca es una cuestión azarosa. Llegar a una escuela, llegar a una educación de un estado, de un país que podamos decir que es una educación de calidad, que consigue que todos nuestros niños y jóvenes reciban una educación valiosa, certera, que les convierta en ciudadanos prósperos en el futuro, no es jamás una cuestión de suerte, es una cuestión de esfuerzo y de planificación. Y en este sentido, tenemos precisamente que planificar cómo y de qué manera vamos a poder atender a todos nuestros sujetos camino a esa escuela inclusiva que está en el propósito y en el horizonte, creo yo, hoy en día, de toda la educación mundial. En el caso de las altas capacidades, podríamos decir que ha sido un colectivo que nos hemos ido acercando y alejando de él muy a menudo. Nos hemos ido acercando con expectativa, con curiosidad, a veces, nos hemos ido acercando en épocas de necesidad, por ejemplo, cuando ha habido algún problema, normalmente siempre acudimos a los científicos y se vuelve a retomar la idea de la importancia de la educación, de la importancia de las personas con más capacidad, etcétera, y después, de nuevo, a veces pasamos a olvidarnos de ellos. No ha sido una inversión certera, no ha sido una inversión constante, sino que ha tenido como momentos de más o menos estar de moda. Y eso ha hecho que la atención a las altas capacidades y el mundo que rodea a las altas capacidades muy a menudo se pueda seguir ejemplificando ejemplificando con esta imagen, la imagen de un iceberg. Esta imagen de iceberg que podríamos decir que representa al grupo de personas, en este caso, por ejemplo, de estudiantes con altas capacidades, nos puede servir para ejemplificar muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que muy pocos de los alumnos y alumnas que existen en nuestras aulas siguen estando identificados. Muy pocos. Sabemos que están ahí, sabemos que están sentados en nuestras aulas, sabemos que están delante de nosotros, pero seguimos de alguna manera sin los instrumentos y sin las capacidades para poder identificarlos correctamente. tenemos muchas dudas al respecto y ellos siguen pues eso, sumergidos, ahí, expectantes, a ver si somos o no capaces de verlos. Pero ese mismo iceberg nos puede servir también para más cosas. Podría servirnos como para representar la atención. Imaginemos que este grupo de niños y niñas, este iceberg, representará a los que ya han sido identificados. Por tanto, una parte de los que existen y han sido identificados. Pues de nuevo, de todos aquellos que han sido identificados, no todos son atendidos, ni mucho menos. De hecho, una petición y una reclamación, incluso me atrevería a decir, de muchas familias es que ¿para qué identificamos, para qué damos una etiqueta, como muy a menudo habrán oído, a los niños y a las niñas si después no hay un cambio real en las aulas, si después en el día a día siguen haciendo lo mismo y siguen recibiendo una educación igual que la que tenían antes. Por tanto, también nos sirve para eso, para entender que sigue habiendo una falta de interés o una falta de formación en cómo podemos atender a estos niños y niñas cuando ya ya los conocemos, ya sabemos que tienen estas aptitudes o estas capacidades sobresalientes. Y aún podríamos utilizarlo para más ejemplos. Por ejemplo, ahora mismo, hace un momento hablaban, por ejemplo, de la doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad serían también niños que dentro de este mismo ejemplo, dentro de esta misma metáfora de la doble excepcionalidad, serían mucho más difíciles de identificar que otros y por tanto, podríamos verlos como en niveles más profundos sumergidos dentro de esta agua. Es más fácil identificar aquellos que están cercanos a la superficie, que se encuentran ya cerquita, que a lo mejor no los hemos visto, pero que con un pequeño esfuerzo, que con una pequeña formación, enseguida los vamos a detectar porque tienen características fáciles de detectar de aquellos otros grupos que están mucho más ocultos. Por ejemplo, niños que proceden de clases sociales desfavorecidas, personas con doble excepcionalidad, grupos marginales, emigrantes en algunos casos, etcétera, etcétera. Sea como sea, es importantísimo que contemos con conocer y con atender a las altas capacidades para realmente poder empezar a hablar de una escuela inclusiva. Porque una escuela inclusiva y una escuela de calidad no puede atender ni al 90, ni al 95, ni al 98%. Tiene que atender al 100% de sus alumnos para poder realmente llamarse así. Y en este sentido, las altas capacidades que hace unos años yo las veía realmente en un estado de hibernación. Daba mucha pena porque tú decías que trabajabas en este campo y poco menos que te acompañaban en el sentimiento. Te decían ¿pero por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te dedicas a algo que no tiene futuro? Pues yo creo que ha ido poco a poco despegando, ha ido poco a poco viéndose la necesidad real que existe y un congreso como este me da esperanzas de que realmente cada vez somos más los que sabemos que tiene que llegarse a esta formación. Y esta formación tendría tres puntos o tres tres puntos de apoyo, tres bases importantes que a mi entender se podrían resumir en las tres siglas que componen las altas capacidades intelectuales. Y la I me gustaría remarcar que es muy importante porque a veces por acortar terminamos diciendo altas capacidades pero cuidado con eso porque estamos hablando de altas capacidades intelectuales y no nos podemos olvidar de la I porque esto va de cognición y esto va de parte intelectual. incluso si se trata de un talento motriz detrás aparte de lo que pueda ser evidentemente una habilidad física hay una inteligencia una parte intelectual que está dirigiendo esos movimientos. Bueno, pues esas altas capacidades intelectuales si ordenamos estas letras podrían quedarnos algo como esto fácil de recordar y que nos diría que las tres pilares serían primero de todo conocer conocer a estos chicos y chicas conocer a estos estudiantes en segundo lugar identificar no podemos identificar si no los conocemos no va a ser correcto podremos hacerlo pero seguiremos sin saber ni para qué lo hacemos y muchas veces seguiremos haciéndolo mal y en último el último término es de hacer pasos es atender cualquier otro intento de empezar en otro orden pues es un poco como esta esta idea muy común que se dice de empezar la casa por el tejado a veces queremos correr a veces tenemos prisa empezar a intervenir y lo que nos encontramos es con que después nos falta la base nos falta realmente unos apoyos realmente importantes bueno pues este conocimiento nos llevará a evitar tener unas expectativas erróneas y nos evitará tener una falta de comprensión y estas expectativas erróneas existen muchas veces porque no sabemos no entendemos cómo son y no sabemos qué estamos buscando partimos partimos de ideas preconcebidas que nos mencionan a través de las redes a través de los medios de comunicación en el día a día cuando hablamos con nuestros amigos cuando hablamos con nuestros compañeros y que nos dan una imagen totalmente distorsionada y claro estas expectativas después chocan con la realidad ah pues esta niña no se parece no es como yo esperaba no hace las cosas que yo esperaba no es para tanto y como no se acerca a mi expectativa pues yo me desilusiono o simplemente me sirve de excusa para no intervenir para no empezar a poner en marcha ningún programa puesto que no está a la altura voy a empezar por tanto a hablar un poco de estos mitos y hablar de una idea desaprender sé que todos están deseando aprender cosas y mi propuesta es que antes de aprenderlas empecemos por borrar algunas que tal vez sin querer aún tenemos y que tenemos que ser conscientes de que no son ciertas y que por tanto hay que borrarlas antes de poder construir cosas nuevas en primer lugar algunas por tanto expectativas mitos ideas erróneas que existen en torno a estas altas capacidades intelectuales entre otras muchas he seleccionado algunas existen más aunque parezca mentira empezaríamos por esta idea de que las altas capacidades intelectuales no son un sinónimo de lo que llamamos superdotación de hecho las altas capacidades intelectuales es lo que se conoce como un umbrella term es decir un concepto paraguas un concepto molar que dentro puede incluir diferentes tipos de conceptos y diferentes tipologías de personas con perfiles cognitivos distintos por tanto esperar que una alta capacidad intelectual responda únicamente a lo que entendemos como un perfil de superdotado no sería correcto en segundo lugar tendríamos esta idea del rendimiento que antes creo ya se hablaba las notas el rendimiento académico el interés por la escuela pues no lamentablemente no tiene por qué ser así pero cuidado eso tampoco significa que no haya ningún niño ninguna niña con buenas notas y alta capacidad eso sería un gran error los hay y son muchos hay muchos niños con altas capacidades que tienen unas notas estupendas lo que pasa es que no tenemos que pensar que siempre va a ser así los hay que no tienen estas magníficas notas y los hay también con notas que son malas que no por ello tienen altas capacidades no es una correlación lo que tenemos aquí las notas son el resultado no solo de una capacidad sino también de otros componentes como por ejemplo el esfuerzo o por ejemplo la memoria o por ejemplo la motivación o mil otros detalles que no siempre reflejan solamente nuestra capacidad intelectual las ACIS las altas capacidades son algo innato bueno y como son algo innato no hace falta educarlas no hace falta trabajarlas bueno esto es un gran error probablemente existe un componente innato pasando por el hecho de que tiene que existir un sistema nervioso central sano nosotros sabemos que si tenemos un sistema neurológico que por algún motivo tiene alguna patología eso ya va a limitar de forma notable las posibilidades de tener una alta capacidad sobre todo si esto afecta a nuestro rendimiento intelectual obviamente pero el hecho de que pueda haber este componente innato como se refleja por ejemplo en que existen familias donde hay más de una persona con altas capacidades etcétera no es garantía de nada primero familias donde incluso personas gemelas uno tiene altas capacidades y otro no demuestra que la genética no lo es todo nunca lo ha sido y personas que siendo o teniendo un desarrollo inicial óptimo si no son bien estimuladas si no reciben una educación de calidad eso que tienen no llega a manifestarse en un desarrollo de calidad en toda su no llega a florecer en toda su capacidad imaginemos por ejemplo solamente para hacerlo más sencillo de entender que en vez de hablar de capacidades cognitivas hablamos por ejemplo de capacidades físicas e imaginemos que estamos hablando en este caso de por ejemplo nuestra capacidad para correr deprisa y hay unas personas que nacen ya con unos músculos con una fuerza increíble nacen con unas piernas muy sanas con unos músculos muy fuertes con una capacidad para de de oxigenarse increíble y tienen por tanto desde el principio cuando se ponen a correr con sus amigos a hacer una carrera ventaja llegarán a ser campeones llegarán a poder participar en una olimpiada serán magníficos atletas pues probablemente si no se entrenan no pero no solamente tienen que entrenarse tienen que entrenarse cada día tienen que tener un magnífico entrenador a su lado tienen que tener una buena alimentación tienen que tener salud tienen que tener un poco de suerte y no sufrir pues yo que sé ningún accidente etcétera 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 por tanto las altas capacidades a pesar de que puedan tener un componente innato tienen que ir acompañadas de todo un entorno educativo que las haga florecer y que saque de ellas la mejor versión posible sobre todo si queremos o si pensamos hablar en temas como por ejemplo excelencia o éxito en el futuro cuando ya son adultos otro error muy común es pensar que las altas capacidades van relacionadas sobre todo con los niños pequeños o que se detectan únicamente en niños pequeños o que si no lo hacemos en ese momento ya no es útil bueno esto evidentemente no es así las altas capacidades acompañan a la persona durante toda su vida y en cualquier momento de su trayectoria vital se pueden detectar es cierto que si lo hacemos en los niños pequeños tenemos un poco más de tiempo para acompañarles y para ayudarles en ese recorrido del que hablaba por ejemplo otro tópico muy extendido son cosas como que aprenden a leer solos bueno realmente hay algunos que sí pero no tiene por qué ser así ni mucho menos y ya no digamos cuando está alta capacidad no es necesariamente una precocidad hay muchas personas con alta capacidad intelectual que son precoces es decir que su desarrollo empieza con unos ritmos muy rápidos y que empiezan a edades muy tempranas pero eso no es válido para todos porque lo primero que tenemos que recordar es que no son no estamos delante de un grupo de personas que sean idénticas no estamos delante de un grupo de personas que sean homogéneas y por tanto no podemos decir que todos tengan un desarrollo igualitario eso sería un gran error por nuestra parte si pensáramos así y por tanto algunos aprenderán a leer solos y otros pueden incluso llegar a tener problemas para acceder a la lectura imaginemos por ejemplo el caso de una doble excepcionalidad donde haya una dislexia y una alta capacidad o un talento en un área y una dislexia otro error frecuente sería este pensar que o esperar de ellos que tengan reacciones maduras ante los problemas con los que se van encontrando estas reacciones maduras las esperamos porque les vemos a veces que razonan de una forma lógica superior a su edad y como vemos que reaccionan así esperamos también que es que comprendan que sus sentimientos estén también a la altura aquí sabemos que una característica de muchos niños y niñas de alta capacidad va a ser lo que conocemos como disincronías y esas disincronías significa que en la área cognitiva la área intelectual va por delante tiene un desarrollo superior a otras áreas y entre ellas puede encontrarse el área emocional por lo tanto su reacción puede ser la típica de su edad en cambio parecernos que cognitivamente lo entiende pero emocionalmente no estar todavía preparado y reaccionar pues como cualquier niño pues con una rabieta por ejemplo enfadándose o llorando o cualquier otra reacción común de su edad dos que pueden ir juntas sería por ejemplo estas dos la idea de que van a ser alumnos estudiantes a los que siempre les guste la ciencia y únicamente la ciencia y dentro de la ciencia incluso sobre todo las matemáticas y que van a disfrutar haciendo cuentas y que van a saber hacer cuentas casi de memoria y que además esta imagen incluso que nos ha transmitido mucho sobre todo los medios de comunicación de que son unos frikis de que le encantan los videojuegos de que le encantan los cómics de que son un poco un poco raros de que de que de estas cosas controlan mucho pues para nada o sea los hay así por supuesto los hay así pero también los hay que lo que les gusta es la literatura o la filosofía o lo que les gusta es el arte o lo que les gusta son los mundiales de fútbol o lo que les gusta es tocar el piano o lo que les gusta es la historia y por supuesto hay algunos que los cómics y los videojuegos les apasionan y otros lo que prefieren es un juego de cartas o salir con sus amigos un rato no caigamos en tópicos porque los tópicos son muy peligrosos no nos dejan ver al niño y a la niña que hay detrás porque lo que hacemos es buscar un estereotipo buscar una idea que tenemos nosotros prejuzgando unos pocos más sería también esta idea de que son torpes en el deporte y de hecho a veces incluso por ejemplo algo muy curioso si ponemos en cualquier buscador de internet la palabra superdotado o alta capacidad nunca salen niños en chándal nunca salen niños o niñas haciendo deporte siempre salen delante de una pizarra siempre salen rodeados de libros siempre salen con fórmulas matemáticas o físicas nunca salen divirtiéndose siempre salen estudiando y es bastante injusto porque evidentemente tienen todo el derecho del mundo y así tiene que ser de ser niños y divertirse como todos los demás por ejemplo también la idea de que tienen poca salud o de que tienen más problemas en algunas áreas por ejemplo más alergias etcétera que otros niños no está demostrado más bien al contrario en algunos de los estudios más importantes que se han hecho nos demuestran que las personas en general con alta capacidad suelen tener buena salud lo cual tampoco nos debería de chocar tanto puesto que las personas con poca capacidad intelectual en general tienen menos salud ¿por qué es eso? bueno si pensamos por ejemplo que cuando estamos en el útero cuando somos un feto todas hay un primer momento en que todas las células provienen del mismo lugar si al ir desarrollando esas células algunas por ejemplo van a tener problemas pues es probable que esos problemas puedan ir tanto a un mal desarrollo pues en el área intelectual en el área cognitiva como en el área cardiovascular bueno pues lo mismo podríamos pensar también al revés tengo un buen desarrollo de mis neuronas tengo un buen desarrollo del resto de mis células ¿por qué no? ¿esto de dónde viene? pues esto viene de estudios de los siglos 18 y 19 de personas por ejemplo como Lombroso etcétera que hablaban de la genialidad y la enfermedad mental como que iban de la mano pero esto ya se superó se superó hace más de 100 años así que deberíamos de intentar no seguir hablando ni seguir pensando del mismo modo que esta idea de que tienen pocos amigos y que tanto les preocupa a muchas familias tampoco parece que haya ninguna certeza en esto puede ocurrir que sean personas exigentes con sus amigos puede ocurrir que busquen amigos diferentes para diferentes cosas por ejemplo si a mí yo soy una persona pequeña que tengo 8 o 9 años y me interesa el mundo de la filosofía pues a lo mejor con mis amigos de los 8 y 9 años no puedo hablar de este tema buscaré amigos de otras edades y entonces nos puede dar la sensación de que habla poco con los de su clase pero tengan por seguro que cuando se trate de jugar a algo físico o jugar a algo que tenga que ver con su rango de edad irá con ellos y es más no nos olvidemos que hay un tipo de alta capacidad relacionada con el talento social que precisamente llamamos liderazgo que serían personas que tienen precisamente un carisma una manera de conocer y de entablar relaciones con los demás de manera muy superior al resto de nosotros con lo cual cuidado con esto porque un líder también es un talento también es un tipo de alta capacidad intelectual y a veces nos olvidamos un gran error también suele ser este pensar que la alta capacidad intelectual está más presente en los hombres que las mujeres en los niños que las niñas y esto viene muchas veces atribuido a un fenómeno cultural a un fenómeno de cómo las niñas sobre todo cuando son preadolescentes y adolescentes van a ocultar sus capacidades y aquí nos toca a nosotros trabajar y ponernos realmente las pilas ponernos un poco ser un poco más conscientes e intentar que no pasen desapercibidas ante nuestros ojos poner un poco más de esfuerzo para evitarlo una idea también muy común una expectativa errónea es pensar que pasarlos de curso adelantarlos de curso les va a causar problemas de hecho muchas veces los propios profesores se niegan porque dicen que acelerar un curso les va a traer separarse de sus amigos que eso no puede ser bueno que qué prisa hay etcétera bueno evidentemente la aceleración la flexibilización de curso no es para todos los niños no es una una respuesta educativa para todos pero no no por este motivo sino porque académicamente exige una serie de condiciones y cognitivamente exige una serie de condiciones pero la verdad es que probablemente es mucho más perjudicial repetir un curso desde el punto de vista socioemocional desde este punto de vista probablemente causa más más problemas repetir un curso que acelerar un curso puesto que el mensaje que enviamos cuando repites es tú no vales mientras que cuando aceleramos a una persona en cualquier caso el mensaje es positivo tú eres una persona válida tú puedes de todas formas repito no sería una medida para todo el mundo con lo cual para que tenga éxito tendremos que saber bien a quién elegimos para esta aceleración otro otro error otro mito muy extendido es pensar que sus capacidades les van a garantizar el éxito y que por tanto el niño la niña que de pequeño ya destaca va a ser una persona que de adulto también destaque pues lamentablemente no hay nada garantizado y menos a largo plazo en la vida hay que hacer muchos sacrificios la vida de adultos puede venir cargada de muchas situaciones difíciles y de muchas decisiones que esta persona tendrá que ir tomando a veces pues tomará decisiones que le conducirán al éxito y en otras se lo limitarán a veces priorizará pues cosas de su vida que estarán bien hechas esas prioridades evidentemente pero que a lo mejor le irán alejando precisamente del éxito de la de la eminencia o de lograr lo máximo por tanto esa imagen de pensar por ejemplo en Einstein cuando pensamos en un niño de altas capades es absolutamente absurda puesto que ni todos los físicos teóricos del mundo son Einstein ni todos los niños y niñas que se le dé bien la física llegarán a ser ni siquiera físicos teóricos hablamos de a darles posibilidades y que después sean ellos quienes usen o no esas posibilidades según sus deseos lo que no nos podemos permitir es ser nosotros ya cuando ellos están en nuestras aulas los que empecemos a limitarles los que empecemos a cortar sus alas después después si ellos en el futuro toman malas decisiones de forma personal o no o las toman bien y llegan lejos es magnífico pero nosotros no podemos hacer eso nosotros tenemos que dejarle todas las puertas abiertas y todas las posibilidades por delante y por último el último mito que quería comentarles es esta idea esta idea de que ofrecer a estos niños y niñas una educación diversificada una educación adaptada es aumentar la desigualdad o crear de alguna manera élites la sensación puede ser para algunos que cuando apostamos por la alta capacidad intelectual apostamos por dar dinero a los ricos nada más lejos de la realidad la inteligencia es muy democrática y la inteligencia superior puede aparecer en personas muy humildes en situaciones o en pueblos muy pequeñitos en familias con muy pocas posibilidades entonces cuando aparece en un contexto donde hay muchas muchas posibilidades donde los padres están volcados donde hay dinero donde hay posibilidades la verdad es que se va a aprovechar esa capacidad sin duda alguna pero cuando no la hay nuestro papel pasa a ser primordial porque precisamente el ofrecerle esta educación será lo que le permitirá a lo mejor mejorar su situación entonces lejos de crear desigualdades lo que hacemos es ayudarles a veces a mejorar su situación y en cualquier caso recordemos siempre que aprender y aprender de acuerdo a sus características es un derecho y es un derecho universal y que a nadie le va mal que entre sus conciudadanos haya gente con capacidad porque la inteligencia al final se comparte entre todos y que alguien descubra cosas y que alguien tenga buena información al final también es algo bastante democrático y que nos afecta a todos por tanto en general podríamos decir que esta idea es la primera que nos tenemos que quedar básica cada alumno cada alumna es un individuo con sus propias y singulares características emocionales sociales e intelectuales y por tanto no hay una persona con un patrón único no hay una persona que sea igual a la otra para mostrarles por tanto qué características son típicas de las altas capacidades es realmente muy difícil es muy difícil antes decía la anterior conferenciante que no se trata de cuántas tienen o cuántas dejan de tener que son más bien como como rasgos y es más bien ver un poco si se van acercando o no a una si se da con cierta frecuencia o no una serie de situaciones bueno pues yo voy a intentar poner diez características que en general aparecen con mucha frecuencia pero vuelvo a insistir el hecho de que aparezcan con mucha frecuencia no es determinante al cien por cien nos podemos encontrar con alguna persona que incluso no tenga alguna de estas diez la primera de ellas sería el uso del lenguaje como usan estos niños y estas niñas el lenguaje y lo primero que nos llama la atención es que usan suelen tener un lenguaje que nos recuerda a un lenguaje superior al de su edad puede ser el acceso pueden tener empezar a hablar muy pronto empezar a leer a edades muy tempranas pero también es la calidad la forma en cómo se expresan no tanto aunque también puede ser la forma en cómo construyen las frases sino por ejemplo el tipo de expresiones que hacen por ejemplo ahora yo estaba recordando el caso de un niño pequeño que tuvimos que para referirse a su padre estaban haciendo entre todos describiendo a sus padres y él para describir a su padre en vez de decir que era calvo dijo que sufría alopecia y que a sus compañeros se quedaron mirándose unos a otros porque no conocían para nada esa palabra y la maestra le preguntó bueno alopecia de dónde ha sacado esta palabra dice bueno es que lo oí con mi mamá y con mi papá estaba hablando y oí que hablaban de eso y le pregunté qué era y después lo estuvimos buscando en el diccionario etcétera o sea tienen la necesidad de usar palabras lo más concretas posible les gusta las buscan las preguntan y después claro su lenguaje parece mucho más adulto y mucho más maduro que el de las personas de su edad en segundo lugar la calidad de las preguntas claro todos los niños hacen preguntas todos los niños hacen muchas preguntas pero qué tipo de preguntas hacen normalmente son preguntas que nos llaman la atención es esta pregunta que dices ostras cómo se le habrá ocurrido de dónde has sacado esta idea o madre mía pero si eso lo vimos hace unas semanas cómo se ha podido todavía acordar de esa información o fíjate cómo ha relacionado esto con aquello ese tipo de preguntas esas preguntas que realmente nos dejan un poco boquiabiertos que realmente no te esperas en tercer lugar la forma en cómo nos comunican sus ideas la forma en cómo tienen de expresarse y la forma como tienen de decirnos lo que piensan ¿verdad? no solamente oralmente sino por ejemplo a través de sus dibujos a través de sus redacciones a través de su forma de comportarse etcétera cuarto lugar su habilidad para resolver problemas ¿qué problemas? los que tengan si son niños pequeños pues tendrán problemas sencillos si son niños más mayores pues tendrán problemas un poco más complejos pero ¿cómo lo resuelven? ¿lo resuelven acudiendo a nosotros para que nosotros les quitemos las castañas del fuego o son capaces de buscar alternativas? son capaces de encontrar soluciones diferentes eso es lo que nos tiene que llamar la atención y lo mismo para esto son innovadores por ejemplo a la hora de jugar inventan juegos distintos son los que siempre tienen algo diferente que aportar son los que siempre se les ocurre algo nuevo o que quieren hacer el trabajo que les hemos propuesto de un tema distinto conocimientos en general son bastante curiosos y al ser curiosos eso les lleva a buscar información y como la buscan y les gusta y les interesa pues pueden llegar a tener información muy variada de muchos temas y entonces encontrarnos que hablamos de algo en clase y les suena y saben cosas y después pasamos a otro tema y también lo saben o empezamos un tema y a la clase siguiente ellos se han preocupado de ir a buscar y ampliar esa información son también persistentes en las tareas en todas bueno en aquellas que realmente captan su atención evidentemente no son niños que vayan a hacer cualquier cosa aunque les resulte monótona aburrida y aunque no les interesa en absoluto pero eso es lógico tampoco lo haríamos nosotros pero si son personas que cuando algo capta su interés son capaces de concentrarse y de motivarse de una manera muy elevada prefieren en general las tareas de tipo intelectual de hecho los retos esta curiosidad epistemológica que decía Piaget eso de a ver si soy capaz a ver si puedo descubrirlo en general les va muy bien en el punto número 9 he puesto que les gustan las actividades complicadas y novedosas por tanto no les va la rutina no les van las repeticiones y en cuanto al nivel de complicación obviamente tiene que ser un nivel de complicación pero tiene que ser asequible si nosotros ponemos a cualquier persona delante de una actividad que no va a ser capaz de superar por mucho que se esfuerce esa actividad terminará siendo desmotivadora porque lo intenta lo intenta lo intenta y finalmente no puede pero que tenga un cierto nivel que tenga una cierta complejidad que implique un cierto esfuerzo eso les va a resultar más atractivo que aquello que ya saben simplemente a los dos minutos o que ya lo saben incluso antes de empezar y en este sentido la última característica que voy a mencionar que será este alto nivel de exigencia y en este alto nivel de exigencia es algo que van a referirse tanto a sí mismos como a los demás son personas que de hecho no siempre van a estar contentos con su resultado y eso puede derivar a veces en algún problema como puede ser un alto perfeccionismo el nivel de perfeccionismo es bueno siempre que no sea exagerado obviamente cuando ya hablamos de un nivel de exigencia exagerado de un nivel de perfeccionismo extremo eso va a repercutir en contra tuya en contra de tu felicidad en contra de tu propia autoestima y de tu propio autoconcepto pero querer hacer las cosas bien a priori es algo positivo ese nivel de autoexigencia ese nivel alto también les lleva a que a menudo sean personas con un nivel de frustración más alto que otras personas y recordémoslo también es un nivel alto de exigencia no sólo para sí mismos sino también para los demás que eso es importante bueno yo querría simplemente terminar ya diciéndoles que bueno que esto es un camino que ahora mismo ustedes han empezado y que como cualquier otro camino quedan todavía unos días por delante de este congreso y que la idea como he puesto en esta transparencia es que empiecen a ponerse lo que nosotros llamamos las gafas saben que hay muchos tipos de gafas las gafas violetas las gafas contra el bullying etcétera pues también en este caso las gafas de las altas capacidades intelectuales unas gafas que nos permitan como decíamos primero de todo conocer a estos niños porque sólo si los conocemos vamos a poder entenderlos y atenderlos como toca y sobre todo animarles porque este es un camino realmente fantástico y que a partir de aquí creo que va a resultarles muy muy gratificante espero que disfruten mucho del resto de estos días y que y que estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme un placer Muchísimas gracias doctora Rosabel Rodríguez tenemos aquí una consulta con relación está buenísimo quiero aclarar está buenísimo me están justamente la persona María Cruz Montes Díaz dice muy de acuerdo en que las altas capacidades intelectuales cambian con la edad el contexto las necesidades y el tiempo que viven los alumnos son relativas y cambiantes para lo cual como docentes debemos estar preparados y actualizarnos para su atención en base a esto ¿qué pasa cuando no se detecta la persona muy joven o sea muy chico sino que tipo la adolescencia ¿qué tanto puede haber un cambio? ¿qué tanto puede ser el cambio o la falta que requiere el chico para poder desarrollar esa alta capacidad intelectual? Pues la verdad es que depende mucho de otros factores por suerte para nosotros ¿no? porque si todo recayera sobre nosotros como docentes realmente sería una responsabilidad enorme tenemos nuestra dosis de responsabilidad pero no somos los únicos también está la familia y también está el resto de la sociedad y también está el propio individuo pero sí es cierto que el no verlos les puede hacer en parte daño ¿por qué? porque los niños están muchas horas en la escuela y esas horas que están ahí pueden ser horas horas aprovechadas útiles satisfactorias donde aprendan mucho o pueden ser horas que realmente se conviertan casi en un castigo para ellos en el sentido de decir madre mía estoy aquí y no estoy aprendiendo nada y me estoy aburriendo claro si una persona con capacidad desarrolla una desmotivación hacia el aprendizaje a mí me parece como aquellos aquellos chistes que decíamos de el colmo de los colmos o sea el colmo del colmo es que haya una persona que pueda aprender bien y nosotros les quitemos las ganas de aprender me parece increíble pero evidentemente y vuelvo a insistir no somos el único componente entonces mi idea ¿qué sería? ¿hay que identificarlos? sí siempre siempre que podamos si podemos hacerlo pronto y bien perfecto si no podemos hasta que tienen 7 o que tienen 8 hasta que tienen 12 bueno pues en otro momento pero hay que hacerlo porque eso nos garantizará que podamos atenderlo lo mejor posible ahora si en un momento dado no lo hemos visto o bien porque ese alumno sus características no eran tan visibles o porque él o ella mismo hicieron lo posible para que no lo viéramos pues lo que tenemos que hacer es intentar atender a todos nuestros alumnos lo mejor posible para que así al menos haberles dado una educación de calidad a todos claro está gracias aquí también Bárbara Macías comenta ¿qué debemos estar considerando para proponer una aceleración? pues varios motivos varias cosas creo que va a haber alguna también charla sobre eso pero básicamente para una aceleración se tiene que mirar la parte académica se tiene que mirar que tengan un buen nivel académico porque o que puedan adquirirlo en breve porque si no va a ser un curso que no van a ver vamos a mirar el nivel cognitivo que sea bastante homogéneo porque en una aceleración si es total van a saltar todas las asignaturas todas las materias entonces no me sirve de nada que tú vayas muy bien en matemáticas si después vas a tener un problema con las lenguas y con otras materias tienes que tener un nivel bastante homogéneo y después también miraremos la parte emocional si eres una persona muy indefensa muy insegura pues a lo mejor no es tu mejor opción estas tres a bote pronto serían tres cosas que seguro voy a mirar antes de decidirme ok aquí Xochitl Gabriela González Lara consulta ¿cómo hacemos para que los maestros regulares reconozcan las altas capacidades intelectuales no solo en el área intelectual? pues muy fácil o muy difícil no estoy segura pues yo diría que la formación o sea yo llevo desde los años 90 ya son unos cuantos años trabajando en esto y la única llave la única herramienta que funciona es la formación la formación porque los maestros son los ojos son las personas idóneas son las personas más indicadas para hacerlo sin duda alguna y los maestros pueden hacerlo igual que lo hacen cuando han ido aprendiendo a reconocer una persona que tiene un problema que va un poco más despacio que le cuesta un poco más y han aprendido a hacerlo y han aprendido a descubrir una dislexia han aprendido a ver un TDAH han aprendido pues lo mismo pero tienen que hacer esta formación y el problema de la formación es que no se está ofreciendo al principio la formación inicial de los maestros entonces como eso nos está a lo mejor dando con la calidad que toca en esos momentos pues se van a tener que formar ya a posteriori pero esa es la clave porque yo por ejemplo en mi caso al ser psicóloga yo tengo los ojos en el aula van a ser los maestros y tengo total que tener total confianza en sus identificaciones para que después cuando lleguen a mí y yo le pase alguna evaluación sea totalmente coherente con lo que ellos han visto si ellos siempre me enviaran sujetos que no lo son por ejemplo sería un desastre serían pérdidas de tiempo así que tiene que haber una sintonía total y eso pasa por la formación sin duda alguna Ok aquí varias preguntas las están haciendo pero tienen ya habido como que respuesta con relación a que hice Julieta Esquivel ¿cuáles son las habilidades características que nos indican que para para un alumno es benéfico el avanzar de grado? Sí las que he comentado unas capacidades cognitivas generales una cierta madurez en el área social un buen nivel con un nivel curricular bueno en general Sí aquí Maribel Reyes Flores comentó de cómo bueno consulta de cómo reorientamos a un alumno que se desmotivó por falta de atención adecuada Bueno pues ahí hay un trabajo a hacer importante desde el ámbito tanto de la familia como de la escuela porque la desmotivación puede tener muchos grados cuando tú coges a un alumno que empieza a estar desmotivado va a ser mucho más sencillo reorientarlo que cuando esa desmotivación ya es enorme y se convierte incluso en un abandono escolar en un deseo de no ir a la escuela de dejarlo todo entonces yo diría que lo más importante es saber detectarlo a tiempo ver los primeros síntomas que se pueden observar en pequeñas cosas como expresiones como malas caras como dejarlo todo para el último momento niños que siempre disfrutaban al venir de la escuela que le empiezas a ver que ya no traen esa ilusión ese brillo en los ojos que vienen de la escuela y cuando le dices ¿qué tal te ha ido? dicen como siempre ¿qué has hecho? lo de siempre que empiezan a perder las ganas de ir y esos momentos es cuando debemos de no perder el tren de intervenir rápidamente ¿y qué hay que hacer? pues hay que darle una vuelta de tuerca y decir ¿qué está pasando? ¿cuál es el origen? estamos repitiendo los conceptos estamos yendo demasiado despacio estamos dando por hecho que cosas que tú ya sabes y que no necesitas volver a repetir entonces cuando averigüemos el qué ponerle solución lo antes posible y eso es un trabajo conjunto ya digo porque a veces en la escuela pueden estar callados y no expresar ese descontento y hacerlo en casa o al revés entonces es un trabajo conjunto claro que sí ok aquí también está preguntando Raúl Sánchez Herrera pregunta si sería conveniente aumentar el ego personal del alumno que él puede más que otros bueno no es tanto el ego no creo que se trate de una cuestión de ego porque el ego suena un poco un poco narcisista ¿no? yo creo que lo que se trata es de mejorar el autoconocimiento el autoconocimiento de todos nosotros sabiendo cuáles son pero de todos nuestros alumnos sabiendo cuáles son nuestras fortalezas y asumiendo también cuáles son nuestras debilidades porque un alumno por ejemplo una alumna con altas capacidades tendrá puntos en los que tendrá grandes fortalezas que probablemente tenga ventaja sobre otros compañeros pero sin duda alguna tendrá también cosas que les costarán más entonces conocerse bien tanto ellos como cualquier otro estudiante les va a permitir pues acercarse a los estudios de una forma más realista saber organizarse mejor saber alegrarse mejor de los resultados cuando has hecho un esfuerzo y te has salido bien y eso a veces se nos olvida por ejemplo en las escuelas tenemos cierta tendencia a reconocer más los puntos débiles que las fortalezas en general de todos nuestros alumnos les enseñamos más esto no se te da bien que esto se te da muy bien y yo creo que esta visión de esto en esto eres bueno para todos repito para los de altas capacidades pero también para el resto de alumnos creo que es algo que también necesitamos conocer porque si a mí no se me dan bien los idiomas pero puedo ser buena en historia pues también quiero saberlo porque a lo mejor ahí está mi futuro o mi área de especialización ok acá nos está diciendo Gabriel Saldaña ¿es posible que un alumno con altas capacidades se exprese de forma negativa manipulación mentir, robar? por supuesto claro es que la alta capacidad y la bondad son cosas distintas claro o sea nadie dijo que intrínsecamente tuvieran que ser buenas personas tampoco malas porque por ejemplo en el mundo de los superhéroes de los cómics los malos los malvados siempre son muy inteligentes también no no ni una cosa ni la otra a ver yo creo que hay que distinguir lo que es la personalidad de lo que es la inteligencia la personalidad y la forma de ser nuestro comportamiento se desarrolla en paralelo nuestra inteligencia pero por otros canales por ejemplo por nuestras relaciones sociales por nuestra forma nuestras emociones nuestro afecto el si nos aman o no el si nos sentimos apreciados o no etcétera y nuestra inteligencia va a otro lado lo que sí es verdad es que tu inteligencia te sirve para para manifestar tus conductas o dicho de otra manera una persona inteligente puede hacer mucho bien y puede hacer también mucho mal supongo que se entiende ¿verdad? o sea tú puedes utilizar mejor tu inteligencia si tienes más tanto para una cosa como para otra también es esa una buena un buen motivo para hacer que nuestros niños se eduquen en una sociedad y en una escuela donde se trabaje pues la cooperación la igualdad donde trabajemos aspectos de este tipo tanto aquellos que no tienen tanta capacidad como los más inteligentes porque será la manera de tener una sociedad donde todos nos apoyemos unos a otros totalmente aquí Fausto Pérez Cortés consulta dentro de las características podría integrarse la de resiliencia la resiliencia a ver tiene que ver de nuevo con la capacidad más de la persona de la personalidad que de la inteligencia la inteligencia podría ayudarnos a entender la situación pero sería un procesamiento más de tipo cognitivo después la resiliencia además de la parte cognitiva que es imprescindible eso es cierto tiene una parte que también es afectiva que es esa parte que te permite superar el duelo que te permite superar el dolor y hacerte una persona que aprende de ese dolor y se hace más fuerte y eso tiene mucho mucho componente también de personalidad y de ser una personalidad fuerte y no todo el mundo con alta capacidad lo será estamos hablando de un colectivo que es heterogéneo igual que lo somos todos los demás que lo que les une es cosas como la capacidad de aprendizaje o la facilidad de entender la información o la rapidez en dar una respuesta pero que lo que más les distingue unos de otros lo que más les espara de unos de otros es precisamente la parte más emocional o la parte más de gustos que es lo que a todos nosotros también nos separa más ¿verdad? Ok totalmente bueno aquí también están preguntando sobre la empatía respecto a las leyes y tiene que ver y creo que hasta respondió por relación al tema de la personalidad de la persona y los valores ¿no? También está preguntando aquí Juana María Pérez Puerta bueno dice dice un comentario quiero felicitarla por la claridad de la información hemos trabajado una línea muy objetiva y con un estatus muy alto sobre los alumnos con altas capacidades intelectuales a veces se nos olvida que son niños por ejemplo en el nivel primario y preescolar muchas veces nosotros somos causantes de situaciones en generar ansiedad u otro tipo de síntomas por las exigencias solicitadas a veces ante un diagnóstico etiquetar a un alumno predisponemos a toda la comunidad escolar y es una presión masiva totalmente de acuerdo bueno primero darle las gracias por sus palabras y sí es así además no nos tenemos que olvidar que el etiquetado es un fenómeno muy interesante el etiquetado no es la palabra en sí la palabra no tiene más connotación que ayudarnos a poner orden o sea cuando cuando decimos rojo o azul también es un etiquetado lo importante es lo que se produce cuando tú dices esa palabra cuando tú unes al decir de un niño tiene altas capacidades su entorno inmediatamente reacciona de una manera distinta espera cosas diferentes eso es lo que llamamos efecto labeling efecto etiquetado y eso es ahí es donde tenemos que empezar el control porque las etiquetas o sea la palabra nos ayuda nos ayuda a entendernos nos ayuda a poder ordenar el mundo porque si cada individuo fuera único sería un poco caótico trabajar yo necesito que Pedro María no sé qué pues tengan estas características o estén en este grupo porque me ayuda a poder entender y estudiarlos etcétera pero lo que no puedo hacer es después caer en la simplicidad de pensar que van a ser iguales y voy a responder de una manera determinada simplemente por eso es como si dijéramos pues yo que sé como nosotras somos mujeres ya vamos a poder reaccionar de una manera distinta que si son hombres bueno cuidado hay cosas que serán reacciones distintas pero hay otras que los derechos que van a ser los mismos cuidado con eso porque no podemos moverlo vale pues esto es igual la etiqueta no tiene que después suponer un cambio de actitudes no tenemos que presionarlos más no tenemos que esperar que sean perfectos no tenemos que hacerles crecer de hoy a mañana porque siguen siendo el mismo individuo yo a los padres muchas veces se lo digo a veces me preguntan es bueno evaluarlos digo la evaluación te ayudará a conocer cosas de tu hijo o de tu hija pero tu hijo y tu hija va a ser el mismo que has traído te lo voy a cambiar en un concepto así es doctora le voy a repitar es una pregunta que ya sería la última está entrando muchas preguntas en este momento pero esta es una que se está repitiendo bastante en el sentido de las fortalezas y áreas de oportunidad a cuál debería darle más importancia para el trabajo cuál debería preponderar de oportunidades área de fortaleza y áreas de oportunidades bueno yo creo que a ser posible deberían de ser ambas a ser posible la historia nuestra historia vital no es lineal no está predeterminada no es una línea recta entonces yo creo que la idea es nosotros tendríamos que poner delante de nuestros alumnos una abertura unas posibilidades reales no infinitas porque eso despista mucho si tienen todas las oportunidades del mundo despista pero que sí que tuvieran donde elegir y después pedirles un cierto compromiso con aquello que elijan pero siendo flexibles quiero decir una vez que tú hayas entrado y hayas elegido si no estás de acuerdo puedes llegar a cambiar ¿a qué me refiero? pues que la formación es importante las oportunidades son importantes pero después hay otros elementos que también se nos escapan como la suerte el azar las amistades las influencias externas hay mil cosas que pueden decidir tu futuro y esas están ahí también presentes pero lo que yo no lo que no querría es que nosotros nos convirtiéramos en vallas en paredes que solamente pensáramos tú tienes que ser esto o tú no puedes ser aquello eso sí que me parecería un gran error entonces ahí hablar con los niños es muy importante muchas veces pensamos que son pequeños y no entienden pero ellos pueden decirnos mucho sobre ellos mismos sobre cómo se sienten delante de una materia qué esfuerzo hacen si es mucho si es poco si se divierten si no se divierten y todo eso nos puede dar pistas muy importantes para ir guiándoles perfecto doctora Rosabel bueno aquí ya cerramos diciendo hay muchas preguntas más que han ido entrando pero lo que está en general también comunicando aquí las personas son diciendo felicidades y muchas gracias muy completa y clara la presentación y la información muchísimas gracias doctora Rosabel Rodríguez gracias a todos por su atención un placer Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Medicina de la Corte Unión Europe el Klavidad y la Iglesia con la Corte Gracias.